Seguimos preguntándonos si el camino fue justo, si el que ahora elegimos nos llevará al mañana, si las rosas que estallan en este fin de siglo podremos cultivarlas en todos los jardines. Hemos llorado mucho. Nadie ocupa el lugar de las sillas vacías. Ningún rostro equivale a aquellos que perdimos. El cielo sigue siendo el pez inapresable. Sin embargo la historia no conoce clausura. Allí donde la muerte sembró sus mil semillas brota esta brisa, un viento, el huracán futuro que edifique azules moradas para el hombre. Serán otros entonces mis dulces animales. No este aire donde te amo, no el fuego intermitente, el subterráneo pájaro que sus alas nos presta. Pero hasta tanto suene del nuevo día el oboe de tu corazón bebo la imprescindible música.